No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. En un país, quienes están estudiando realmente lo hagan con una educación de calidad para que tengan oportunidades. También todo el tema del agua, a mí me parece que es un asunto sí difícil, pero qué bueno. Por eso están quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Para tomar decisiones difíciles creo que finalmente van a beneficiar a buena parte de los habitantes del estado y particularmente aquí a los que habitan en Hermosillo. Esto del agua es algo que además debe ser ejemplo para otras partes del país. Hay ciudades donde están teniendo igualmente mucha escasez de agua y que a través de este sistema de compra de derechos de agua, de establecimientos de acueductos, de hacer presas, aguas para tratarse ya en plantas modernas, pues todo esto sin duda constituye ya su honor a moderno. Por eso me dio mucho gusto estar aquí acompañando a mi amigo, mi gobernador Guillermo Padres. El plan de desarrollo que tiene el gobernador de desarrollo económico en el sur del estado con la llegada del gas natural, ¿qué es lo que se parece? Bueno, pues mire, estamos hablando ahorita de los temas de fronteras, el tema del agua, el tema del gas natural, de todo lo que va a ser la tubería a través del cual va a correr el gas que es la fuente de energía, es la fuente de trabajo, es la fuente de la nueva industria para el estado. Entonces, a mí me parece que como lo ha descrito el señor gobernador, que aquí en el centro es el agua y en el sur va a ser el gas, pues creo que eso hace un complemento fantástico para el desarrollo de Sonora. ¿Desde fuera, Sonora, se ve que proyecta lo que se dijo en este informe? Bueno, proyecta eso, proyecta las batallas que está ganando particularmente en el tema del agua. Igualmente, lo que acaba de acontecer con las licitaciones para la cuestión de gas, pues esto es algo fundamental, esto viene a traer un enorme bienestar para el estado. También la cuestión de la seguridad que ha mejorado y que esperemos que ahí con el nuevo gobierno se puedan cerrar filas bien atadas para que la parte de seguridad siga mejorando. Es un asunto igualmente, no solamente de Sonora, sino de todo el país. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amados.